¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión chicos, le traigo un nuevo juego para este canal, que sé que muchas personas son amantes de esta saga de juegos, que son Ragnarok. Pero en este caso le traigo un Ragnarok táctil, sí, así como suena. Ya tenemos un Ragnarok táctil. Así que vamos a ver de qué se trata, o cómo su estilo, porque recuerden que hay varios juegos al estilo táctil, pero obviamente varía uno de otro, dependiendo de su sistema de combate. Pero vamos a ver de qué se trata el sistema de combate de este Ragnarok táctil, porque se ve bastante bien. Y lo mejor de todo es que, aunque ha salido recientemente, tenemos el idioma en inglés. Esto es lo mejor, para que sea mejor entendible, para cada uno de los otros. Vamos a ver. Primero va a atacar aquí, de forma automática, varios monstruos que son como nuestros aliados. Y le damos un toque aquí, para que pueda ejecutar un Ultimate. O sea, un ataque potente. Ahí está, Blizzar. Bien, podemos... Cuando cargue aquí, que esté brillando, lo podemos tomar y podemos soltarlo encima de los monstruos. Aquí está, una bola de fuego, un meteorito, no sé. O sea, es un juego... Oh, un Ultimate. Oh, madre de Dios. ¡Wow! Chicos, eso sí, el juego... Déjenme ver si puedo quitar esto de aquí. Mencionan, chicos, que el juego le va a aparecer en este idioma sumamente extraño. No sé si hay algún error de este idioma que aparece aquí, pero vamos nosotros a ver cómo podemos localizar inglés. Y obviamente, todo no funciona perfectamente bien. Pero por lo demás, como pueden ver ahí, el juego funciona sumamente correcto. Y aquí vamos a poner nuestro nombre. Nuestro nombre, Jackson. No sé por qué se puso esto, si estaba aquí viendo Jackson. Aquí está. Y obviamente vamos a coger masculino. Vamos allá. Le dimos aquí, parece que son tiradas, sí, son tiradas. Cosa que no creo que en Ragnarok había tiradas. Que yo recuerdo, no. Aquí hay tiradas obviamente para los monstruos. Me salió uno de rango A, una especie como de demonios pequeñitos. Le damos aquí para equipar. Le damos aquí. Aquí parece que vamos a tirar una tirada ahora para monstruos que son de rango S. O de rareza S. Así que ojalá y con suerte lo podemos lograr. Ahí está, el huevo multicolor. Creo que son diez monstruos que te salen con esta tirada, creo. Ahí está, diez cosas. Le damos aquí. En este caso será Items. El primero era de los monstruos. El segundo era de Items. Mira aquí este usuario con esa armadura bastante épica. Se ve. Aquí, no sé, como una especie de minijuego. Miren, como una especie de minijuego donde están los motritos ahí luchando. Ok. Vemos aquí ahora, o sea, las habilidades o los tipos de cada uno para saber, pues, obviamente, quién tiene la ventaja. Miren qué curioso y bastante cool me lo encuentro. Es que tenemos piedra, papel o tijera. Obviamente, esto es a nivel mundial. Todo el mundo conoce este juego. Especialmente por animes que son muy populares. Mangas. Y, obviamente, cosas tradicionales de nuestra cultura. El piedra, papel o tijera, perfecto. Pero vemos que incluyeron la otra, que es cuando la mano está, la palma está hacia abajo o la palma está hacia arriba, pues, obviamente, ahí uno ganará al otro. Pero, tenemos lo básico, piedra, papel o tijera. Muy bien. Ya lo hemos visto. Ahora vamos a elegir. Recuérdense que la tijera le ganan al papel. Ahí está. Vamos a poner aquí el ataque. Le damos a atacar. Vamos a ver cómo se ve esto. Muy bien. Ya tenemos... Ahí está. Uh. Muy bien, eh. Creo que tiró veneno, eh. No lo veo mal. O sea, el juego no lo veo mal. Muy chulo, eh. El juego está muy chulo. Especialmente porque creo que no duran tanto para poder ejecutar, pues, los movimientos. Que esto es una de las cosas que más me gustó. Bueno, aquí parece que nos topamos ya con un jefe. Pienso. O un semi-jefe de piso. Vamos a ver. Eh, obviamente, vamos a ver. No está dando aquí todavía. Estamos en el tutorial. Le damos a papel. Le gana. Lo ponemos del frente para que se tope primero con este guerrero. O sea, con ellos dos. Entonces, fíjense, bastante curioso esto. Y muy importante. Le damos a atacar. Primero, primero nos da la facilidad de poder poner, pues, nuestra posición para toparnos con esos monstruos. Eh, en cuanto comience el confrontamiento. Obviamente. En base a líneas, elegimos en qué línea va a defender nuestro monstruo. O en qué línea va a atacar nuestro monstruo. Dependiendo de la ventaja que tenemos del tablero. Y luego, obviamente, elegimos los movimientos para hacerle muchísimo más daño. Pero bueno, ahí está. Muy, muy, muy interesante. Vamos hacia atrás. Le damos aquí. Le damos a esta chica. No sé qué. Oh, parece que nos la ganamos. Ahí está. Rango A. Vamos a ver qué es esto. Le damos aquí. Ah, no sé qué será esto. Vamos a ver. ¿Qué rayos será esto? Aquí ya tenemos otra chica. Fíjense que abajo está la dificultad es que vamos a pasar conforme vamos avanzando para pasar el primer mundo, ¿no? Vemos que al final dijo jefe. Aquí inmediatamente. Miren qué interesante. Donde podemos añadir personajes, o sea, los monstruos y personajes que podemos utilizar en combate. Lo podemos añadir segundo antes de darle a fight a poder comenzar el combate. Así que muy, 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 muy interesante. Tenemos piedra. Recuerden que la piedra le gana... Ponemos... Aquí lo ponemos aquí para que puedan luchar. Y el papel lo ponemos aquí. Aquí podemos ya comenzar la batalla. Ambos ventajas y de ventajas se van a encontrar. Ahí está. Ahí está. Miren ahí como... Wow. Va lanzando como movimientos y esas cosas. Vamos a ver qué hace la chica. Uh, miren qué interesante, ¿eh? Le absorbe vida. Curioso, ¿eh? Ahí está. Muy curioso. Y muy interesante. Porque la chica, si la dejamos atrás, pues puede absorber vida y hacer muchos daños. Lo que yo quisiera poder saber, si esto que está aquí, o sea, este personal que vemos que dice nivel 14, si es usuario de... dentro del servidor o son personales que lo podemos conseguir, no lo sé. Aquí podemos equipar esto. ¿No me diga que evoluciona con esto? De verdad que no lo sé. Vamos a ver. Uh, sí. Pueden evolucionar. Miren aquí. Pueden evolucionar en el rey. Interesante, ¿eh? Vamos ahí. Le damos atrás. Pueden evolucionar en el rey. Ya evolucionan en el rey. Interesante. O sea, perdón. Aquí ya vemos que los monstruos pueden evolucionar. Me gustó esto, ¿eh? Me gustó. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que la piedra le... El papel. La piedra la vamos a poner aquí. Fíjense que como le subimos de nivel al... A la diosa esta o a... No sé cómo llamarla de verdad. Esta va a atacar a este. Usted va a atacar a este señor. Fíjense, lo dejamos... Podemos dejarlo ahí como... Deslizarlo. Primero pisamos al monstruo, deslizamos hacia el objetivo para que se enfoque solamente en ese enemigo. Y ya saben, pues, las rutas hacia dónde tienen que ir para poder comenzar el combate. Por si no queremos que vaya de forma automática. Fíjense ahí cómo van... Eh... Directamente. Donde le toca, pues... Competir. Ahí está. Miren cuánta absorción de vida. Es una locura. Es una locura. Cómo asolve vida esta cosa, eh. Eh, pero el monstruo que me acaba de salir, este demonio, pega durísimo. Por lo menos pega durísimo en los primeros fases de nivel. Pega bastante bien. Pero hoy está muy entretenido, chicos. Fíjense que... Ya por fin llegamos a donde está el box. Pero vamos a ver. Tenemos otra cosita por aquí. Vamos a ver qué más se puede hacer dentro. O tenemos otra cosita aquí. Vamos a ver. Equipamiento. Ahí está. Son equipamientos. Se pueden equipar también. Eso es buenísimo. Ya tenemos el box. Así que vamos a luchar contra él. Ya tenemos el box. Vamos a luchar contra él. Vamos a ver cómo es el combate. Y aquí, pues, chicos, acabaría, pues, el vídeo. Un tigre. Un tigre con un sombrero y una pipa. ¿Qué me estás diciendo? Creo que las letras están inversas. Creo que por esto que el idioma se ve así como extraño. Vamos a ver. VIP. Pienso que el tigre es el que esté en nivel 7. Por lo tanto, la piedra, pues, es su debilidad. Papel. Casi todos son papel. Interesante esto. Y esto, pues, como es un papel, aquí vamos. Aquí vamos. Esperemos que todo salga bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a acabar con esto rápido. Ahí está. Nos llevamos todo. Comenzamos la absorción de vida. Tiramos esto aquí, ¿eh? Para que se vayan muriendo un poquito ahí. Un poquito a poquito. Miren qué demonio pasó aquí. O sea, que es esta como esa flama o ese plus. No sé qué decir. Vamos a ver. Aquí está. Tengo la absorción. Le tiramos a este como este veneno. Miren qué. Wow. Se subió el ataque. Se subió el ataque, la defensa, el ataque, la defensa especial. Madre purísima, ¿eh? Buenísima, chicos. El juego está buenísimo. Buenísimo. Y no pesa tanto, ¿eh? No pesa ni un gigabyte. Así que el juego está buenísimo, ¿eh? Pesa como 600 mega, pienso. Porque el APK pesa como 300 y algo. Me gustó, chicos. Me gustó. Miren todo el mapa que tenemos para divertirnos aquí, ¿eh? Miren todo esto. Es muy posible que este juego... Aquí tenemos el mapa. Miren, miren. Este es el mapa completo. Pero quiero que se den cuenta que la primera fase que hemos pasado es solamente el tutorial. O sea, que cuando entremos a la que dice frontera, vamos a encontrar un camino completo dentro de frontera para poder entonces escalar los pisos o el camino y completar frontera. Y en cada uno de los reinos vamos a hacer lo mismo. O de los pueblos. Entonces, ese juego es súper largo. Súper largo. Aquí vemos una que dice piedras de sumo, piedra de invocación. No sé por qué. Como pueden ver, aquí hay cositas como que no están todavía personalizadas como correctamente bien para que se vea el idioma. Entonces, no sé. Aquí los frames. Podemos subirlo, bajarlo. No sé, chicos. No sé, pero aquí está inglés. Vamos a ver. Lo vamos a poner inglés. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Aquí está. Se reinició. Vamos a ver si aparece todo en inglés. Porque esto sí sería genial, ¿eh? Para que ustedes no se vayan con duda. Aquí apareció iniciar sesión en inglés. Vamos a ver cuándo entre. Estar. Apareció en inglés. Estaba en el otro idioma. Sí, aparece aquí todo en inglés. Este juego es una locura. Ahí está. Apareció totalmente todo en inglés. Ahí está, chicos. Mírenlo ahí. Todo está en inglés. Todo está en inglés. Aquí sí podemos ya ver todo lo demás. Cómo están los efectos, lo gráfico, height. Está height. Yo free y lo pongo al tope. Pueden ver ahí, chicos. Pues sí. Todas las cosas del juego están en inglés. Así que, bueno. Espero que lo disfruten. El juego está sumamente divertido. Y sin más, chicos. Me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Y se me cuidan, chicos. Adiós. 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 Adiós.